A espera del estudio económico que ha encargado el Ayuntamiento de la Capital sobre la repercusión de la Semana Santa, tanto el Ayuntamiento como los hosteleros y la agrupación de hermandades y cofradías consideran histórica esta semana por la ocupación hotelera y la participación ciudadana. 4.646 personas han visitado nuestro espacio museístico durante la Semana Santa, lo que supone un 32% más que el año pasado. A nivel de glosado les comento que los refugios han tenido un 10% más de visitas que el año pasado, en total 650, que la Casa del Cine ha doblado el número de visitas. La ocupación hotelera ha rozado el 100% desde el jueves hasta el domingo y el 80% los días anteriores. Estamos hablando de la mejor Semana Santa de la capital de la historia, de que hayamos estado en los días picos de Semana Santa, jueves, viernes y sábado en el 100%, que los restaurantes, bares, cafeterías y todos los negocios hosteleros hayan estado en el lleno absoluto, en que los hosteleros hemos estado dando la talla y hayamos atendido a tantísimos turistas y que todo el mundo se ha ido satisfactoriamente de Almería. En nuestros cortejos han participado una media de 11.000 personas, teniendo en cuenta que muchos cofrades no desfilaban por distintos motivos. Es importante señalar el nutrido y numeroso número de niños y niñas que han participado, bien en las guarderías que llevamos o bien portando algún enser propio de la edad. El Ayuntamiento confía en que para el próximo año esté aprobada por el Ministerio la Declaración de la Semana Santa de Almería como de interés nacional.